El IBEX 35 cierra plano y a las puertas de los 8.800 puntos. En la semana nuestro selectivo se ha dejado un 0,8%. La jornada la primera de octubre ha sido de gran volatilidad en las bolsas europeas. Dentro de nuestro índice los mejores han sido los valores turísticos. La nota negativa la han puesto los bancos Arcelor, Farmamar, etc. El Bitcoin por su parte ha estrenado un mes con un rally tras cerrar septiembre con una nota alfista. Volviendo a Europa el IPC de septiembre ha subido a máximos de 13 años por culpa de la energía. En Asia las bolsas han cerrado con caídas lideradas por el Nikkei japonés. Finalmente Wall Street cotiza mixto tras la subida de la inflación PFE.